Este miércoles en el Olímpico de Riobamba se disputó la sexta fecha de la Serie B, donde perdió el Olmedo en su reducto 1-2 al enfrentar a la Liga de Loja. Hasta el momento el club de Chimorazo no conoce la victoria en esta temporada, en su segundo partido al mando de Juliázar, en el equipo no ha sumado algún punto. En los primeros minutos del elenco rojo y azul tuvo importantes jugadas donde no pudo concretar por intermedio del juvenil Darío Mina, mientras que la gara del Oso apeló al contragolpe, yéndose luego del primer tiempo al descanso con el marcador de 0-0. En la segunda parte vinieron los goles donde los sureños se pusieron adelante el marcador con gol de Dubar Enrique cuando se jugaban 53 minutos. La respuesta del cuadro orillelero lo hizo por intermedio del defensa central Gary Cortés cuando se cumplían 64 minutos. El gol de la victoria de la gara del Oso fue a los 83 minutos, donde apareció nuevamente Enrique, quien aprovechó un descuido de las marcas del ciclón. Con la victoria lojana suman nueve puntos y se ubica en la quinta casilla, en cambio Olmedo se queda al final de la tabla con dos unidades. La próxima fecha se jugará el domingo, Olmedo viajará para enfrentar a Gualaseo a las 16 horas, en el estadio Gerardo León, mientras que Liga de Loja recibirá al técnico universitario a las 11 horas con 30 minutos. Para Acción Deportiva, Joaquín Quina Yaulema.